Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y la verdad, después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos, yo asumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Estoy tratando de explicarme, de explicarme Estoy queriendo descifrarme, de descifrarme Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en las manos Yo creo Y la verdad no sé Y la verdad no sé ¿Cómo puede ser que algo que no puedo tocar Sea más real de lo que puedo tocar? Que algo que no puedo ver Sea más real de lo que puedo ver Y es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en las manos Yo creo Y la verdad no sé Y la verdad no sé Y la verdad no sé Después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos Yo asumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error